Hola, ¿cómo están mis muchachos? Hoy vengo con la camiseta argentina, no vengo con la de millonarios. Discúlpenme porque la tengo lavando, pero va a haber una serie de partidos muy interesantes con millonarios en el Rock'n'Gol, entonces la voy a tener. Pero me sorprende, esto debería estar entre comillas más vacío, ¿no? Porque se supone que es el Huila, pero no importa. Ahí vamos a apoyar con el Rock'n'Gol y vamos a tener... ¡Nueva Crónica! ¡Nueva Crónica! La mejor noticia que saber que todos los partidos de millonarios van a hacer con el Rock'n'Gol. Un saludo para Camilo que tiene 6 añitos y no escucha en el Rock'n'Gol, el Piel, va a comer gallina ya en la gallina Don Rogelio. Un saludo muy especial para Camilo. Bueno, atención que hay tiro libre para la visita. No va a pasar nada, le va a pegar Perlaza, segundo palo. ¡Ay, cabezazo! Bien Ramiro Sánchez, tranquilizando las acciones, pero ya habían pitado una falta. ¡Gol! ¡Gol! Azul, 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 azul. ¡De millonarios de la alba, señoras y señores! ¡Sigfre! ¡De millonarios de la alba, señoras y señores! ¡Un centro espectacular de la derecha del Motorratón Palacios! Y aparece Airon del Valle que le grita ¡Hágame famoso! ¡Hágame famoso! Y lo hizo famoso porque se lo puso en la chirimoya En la albendra y le dice al arquero ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está pinchado ese porro! Así lo vio en Chancho Mientras yo refresco el galillo, el galán de la guacharaca La guacharimba, el desfiladero Chancho, maldita sea, ya gana millo, solo tercero De todo ese aguardiente que me dejaste ayer No alcancé a ver quién hizo esa empalada Al señor Palacio Creo que fue Kufati ¡Dios mío! El guerrero del camino, Dolph Lungen en Rocky IV Mete un pase, el hijo de su concha de la madre Y Motorratón Palacio no hace sino dársela en bandeja de plata Como un mayordomo para que este tipo solo le haga un pase a la red Robert Downey Jr. Ironman El señor Airon del Valle recuperando su posición de goleador Y nos ha callado la jeta Porque pedíamos fútbol, pedíamos goles Y Iron ha metido el primero, monolado Se lo dije desde el principio, queridísimo Marrano Pare de bolas a Henry Rojas porque la tiene clara Esa surta, la tiene muy afinadita Y el balón con el que habilita Yair Palacios es tremendo De verdad que cómo están de linda las porristas Esta morochita me parece wow Además que yo debo ser sincero, el tema del pelo largo así hasta la nalga Es una vaina absolutamente matadora de verdad Yo soy fanático de esto Estamos en el entretiempo señoras y señores Quiero pasarles a uno de los héroes anónimos de la radio Un tipo que se encarga de sunchar, de conectar, de que salgamos al aire Es el viejo Yoma Yoma, Yusa, ¿cómo estás? Bueno, dame las impresiones del millonario Willer el primer tiempo ¿Qué opinas? Lo que decía al principio No se ve dónde está aquí, allá en la mitad, en el centro Muchas funciones que no ¿Qué puede hacer millonario para que le vaya mejor? ¿Me va ganando? Un 10 ¿Quién? ¿Macalister? Macalister que quede fijo, fijo en la mitad Porque la verdad, si va por una lateral El espacio queda, no hay quien llegue por ese balón Le espanta la verdad Y dicen, todas son finales, ¿no? O sea, textualmente, si nos organizamos, cogemos todo ¿Sí? Exacto Bueno, pues nada, me voy a despedir entonces con el triángulo de las bermudas Es decir, las porristas Bueno, ya hicieron el triángulo Ahí está otra vez el triángulo Ahí lo deshacen otra vez Y bueno, ahorita les traigo más apreciaciones del segundo tiempo Eso no se debe hacer Clases de radio número uno En las cabinas no se deben de comer Gracias ¿Qué pasa, Chas? Bueno, por eso estoy chasqueando porque estoy tragando lechona Viejo, ¿qué diferencia hay entre la gallina de Don Rogelio y la lechona del campino? No, que la gallina es más barata y la lechona es más cara Pues usted la coja más cara No, la gallina está muy buena Hoy un saludo muy especial a la gallina de Don Rogelio Esa es la diferencia de la gallina con la lechona Y su ingrediente secreto ¡Qué partido de locos! Siempre dijimos, chancho Muy superior, millonarios Que no dejaba de salir Del área grande a Arguila ¡Qué grande millonarios! Azul, 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 azul Azul, azul, azul Saque lo que está pinchado Y alguien que me explique esta miércoles, chancho Porque no entiendo nada Dos para millonarios Cero para Arguila Y se terminó el partido en el campino La frase Farid Mondragón Que nos encanta Los partidos no se acaban cuando se terminan Y el que no hace los goles los ve hacer El volante 10 del Manchester City David Silva Macracalister Silva Le hace un monumento al Pisi Restrepo Por la arepa más grande del mundo Ni el Pisi se hubiera logrado esta arepa tan grande que logramos hoy No coordinábamos No hacíamos una mascada de chicle con una caminada Y pues nada El Huila no nos hacía nada Y la defecó Y le entregó un regalo de Navidad a Macracalister Y Macracalister definió Dos a cero Y se acabó el partido Increíble No había posdonde Y esto parece O sea, un 2-0 Es goleada ¡Goleada! Bueno Duque ¿Cómo hicieron para ganar? ¿Estaba usted a punto de entrar Y le dañó el cambio Ramiro Sánchez? Eh, sí, la verdad que Más allá de no poder jugar Estoy contento Porque mis compañeros Lograron ganar tres puntos Que eran vitales para la clasificación O sea, vamos a pasar ¿Usted cree que somos capaces de pasar en los ocho? Claro que sí Con la ayuda de la joven Bueno, mándale un saludo a toda la gente del Rocangol Somos hinchas suyas Usted es el gatuzo de Millonarios Hola, soy yo Duque Jugador de Millonarios Y quiero darle un saludo a todos los Televete y seguidores del Rocangol Gracias papá Muy bien Aquí una tica para el Rocangol No te vayas Ven Bueno, primero que todo Saludos al muchacho Le trajiste suerte, eh A Macalister o no Sí Bueno, oiga Macracalister Le adelantaron la Navidad, ¿no? Qué regalo le hace la defensa del Will a usted Pero lo aprovechó Sí, sí, la verdad que Que desconfíe Y creo que ahí estuvo La oportunidad de anotar Estoy feliz porque te están dando más minutos En Envigado Luciste Hoy volvieron a ponerte Te está ganando la confianza del técnico, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando Y esperemos poco a poco ir logrando lo más bueno La pregunta del millón ¿Millonarios clasifica o no clasifica? Yo, claro Y el que se ha hecho millonarios Si no crean no es hincha Eso, muy bien Saludos para la gente del Rocangol Saludos a la gente del Rocangol Gracias Chao Bueno, acabamos la tarea ¿Cómo no fue Luis Carlos? Bien, pues en nuestra tarea hoy En lo que pasa es que Millonarios Estuvo flojo Estoy como lo vio perro Haga de cuenta como si se hubiera comido Como 500 brevas con Arequipe Más gaseosa Flojito, ¿no? Al estilo Zinedine La suerte te acompaña Porque, uy Que el Willen nos arrincone A más faltando 10 minutos ¿Pero qué hacemos para que no pase eso? ¿Es un error de Russo en el planteamiento? Yo creo que tenemos que dejar de improvisar ¿Será que sí? Yo creo que la improvisación nos está pasando factura Hay jugadores que no entienden muy bien Cuál es su posición No se entiende el juego de Millos Y lo peor es que no sabemos manejar la pelota Se nos viene un calendario fácil El papel No, pero seamos sinceros O sea, Millonarios de un equipo grande Tiene que pasar, ¿no? Se supone Más bien sin este, ¿pa? Sí Vamos a ver Pero hoy Willen nos arrincó No, perro Nos tuvo contra las cuerdas Y la verdad que esos tres puntos Supieron a Gloria Porque, como decíamos ahorita Goleada Es goleada, de verdad O sea, para lo que jugó Millonarios Un 2-0 es goleada Nos oímos comillos En 15 días por ahora Champions League Vamos a tener entonces En Monaco Juventus Y para despedir la nota Le ofrezco dos caminos Señor Por allá las porritas O por allá la chiquita ¿Cuál prefieres? Por allá O sea, ella no También Vamos por partidos Hagamos así Ha, 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 ha Ha, 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 ha A énig